¡Buenos días! ¡Buenos días! Y disculpan ahí a todos los televidentes por el poquito de atraso que estuvimos en la carretera. Pero ya estamos aquí, que es lo importante, trayéndole esta hermosa ave, como todo el mundo la conoce y algunos no, pues se llama el pavo real. Normalmente es una ave de compañía doméstica, normalmente se comercializa legalmente, hay criaderos de ellos. Como pueden ver, este es un hermoso macho que tenemos. Los pavos reales en su temporada, ellos predomina bastante lo que es su cola, que es lo que les ayuda a realizar el cortejo con la hembra, haciendo una danza y unos granidos, unos sonidos, que es lo que atrae. Entonces, la hembra va a buscar el macho que tenga los mejores colores, el mejor baile y con ese va a posteriormente aparearse. Luego de eso viene lo que es su reproducción. La hembra pone de 3 a 12 huevos, los cuales los encuba en un matorral, en un lugar escondidito, y los encuba de 28 a 30 días. La hembra es un color moteado, así como el de la ala del pavo, no es muy colorida. El macho es el único que posee todos estos lindos colores, este azul, este escarlata. Si pueden ver aquí un verde también bastante plateado, y sin duda la elegancia de él es su cola. Pero no en todo momento, entonces vamos a extenderse. No, solo en su época de reproducción, que es ahorita, marzo, abril, nada más. Luego él viene y mágicamente él pierde su cola. Luego de su cortejo, su reproducción, él desprende una a una estas plumitas tan hermosas que él tiene y se queda sin cola. Ya en noviembre, diciembre, empieza nuevamente a renovar su cola y ya tiene su vestimenta lista para el cortejo del próximo año. Ellos normalmente con un buen cuido se reproducen igual todo el año también, pero su época normal es esta. Estos son originarios de la India también, pero están distribuidos a nivel mundial ahora por el comercio, de la belleza de su color, y que es un animal de compañía bastante domesticable, que lo puedes tener en un patio, no es agresivo, y pues por su belleza. Es muy cotizado en el mercado. Interesante, digamos, en este caso, supongamos pues que yo quiera tener uno, ¿cómo lo debo de cuidar o cómo se debe de cuidar? ¿Cuál es su tipo de alimentación? Bueno, como todos sabemos, es una ave, prácticamente nosotros llamamos ave de patio o de corral, pero es una ave bastante exótica también. Ellos se alimentan de granos, o sea, maíz, trigo, concentrado, algunas veces, por lo menos en el zoológico, se le pone lo que es fruta, y también algunos retoños, algunos brotes que ellos encuentran allí en la naturaleza, por decir, un pasto, un montecito, una flor, un fruto, un retoño, todo eso se alimenta a él. Y algunas veces también de algunos insectos. Nosotros ya le proveemos lo que son gusanos, reproducimos lo que son gusanos y le damos para su proteína animal. ¿Digamos que esta ave está en peligro de extinción o todavía no está dentro de esa lista? No, no está en peligro de extinción por su reproducción constante, o sea, que si, como te digo yo, si hay un mercado y es legal, entonces su reproducción está constantemente activa, no está en peligro de extinción. Ahora, digamos, esta ave, ¿cuántos huevitos, pues, digamos, tienen su puesta ahí en la reproducción si todos nacen? Sí, ya ellos vienen y la hembra pone de 3 a 12, pues. De los 12, pues, si son bien fértiles, si el macho la ha castizado, como normalmente se da, pueden nacer los 12 animalitos. Y rara vez también hay mutaciones de colores, hay pavos reales blancos, que esa es una mutación, no es una raza, no es una especie, sino que es un problema de ADN que no le permite madurar la coloración exacta. Entonces ya nacen lo que son los pavos reales blancos, muchas veces salen diferentes colores, y el hombre va creando la mutación de poner diferentes colores de acuerdo a los cruces. Si yo tengo un pavo real negro y la cruzo con una pava negra, vamos a sacar pavo real negro-negro, y así sucesivamente, porque no solo existe esta coloración, sino que hay una variedad, así como el escarlata, el blanco, el rojo, este color que es el original de él, y un sinnúmero, pues que el mismo hombre va creando la mutación de los colores de ellos. Pero realmente esta es su coloración, pues es una ave bastante hermosa, que la podemos ver en el zoológico, anda en su área libre, igual que la hembra, y se reproducen igual libremente. Solo los encargamos de cuidar su alimentación y que ellos estén muy bien, pues la verdad. Así que nos invitamos a que vayan a visitarlo y lo puedan ver en vida libre, incluso ahorita en esta temporada van a verlo danzando en los andenes del zoológico. Interesante esto, entonces, pues el llamado que se le hace así a los amigos televidentes, pues que vayan a visitar el zoológico para conocer un poco más sobre este pavo real y los demás animales que se pueden encontrar ahí. Así es, pues como te digo, la invitación está abierta, no solo el pavo real, sino tenemos también lapas rojas, lapas verdes, que la verdad que todos estos animales es algo hermoso y verlo más en su medio natural es súper maravilloso. Bueno, también comentarnos ahora sobre un video que también ustedes han preparado sobre el puma de Nicaragua. Bueno, así como hemos traído animales, también hay otros que no son muy manipulables, pues que se pueden exhibir. Entonces el doctor Sacasa le ha preparado ahí lo que es un video de un felino que es propio nuestro y que se encuentra también amenazado por la destrucción y es el puma, los pumas de Nicaragua. Bueno, veamos el video que nos tienen preparado. El puma o león americano es un mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es el segundo felino más grande en el continente americano después del jaguar. Se extiende desde una parte del Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica hasta América del Sur. En nuestro país lo encontramos mayormente distribuido en el Caribe Norte y Sur y en el río San Juan, aunque se encuentra rara vez en el centro del país. Este felino es adaptable en casi todos los bosques y cordilleras de piedras, pero prefiere hábitat con vegetación tupida, densa durante las horas de acecho, pero puede vivir en zonas abiertas. Es un excelente cazador y depredador de emboscadas y entre su dieta tiene una amplia variedad de presas como conejos, guardatinajas, chanchos de monte, venados, guatusas, ratones, monos, entre otros. Se trata de un felino solitario y territorial que por lo general evita a las personas y los ataques a seres humanos son raros. Es, al igual que el jaguar, un importante depredador que mantiene el equilibrio ecológico del bosque. Su pelaje es variable, aunque normalmente corto y algo áspero, de color uniforme, pardo grisáceo, claro a pardo oscuro rojizo. Miden hasta 2 metros de largo y pesa aproximadamente entre 80 a 150 libras y es un buen escalador para subir a los árboles. El puma de Nicaragua está en peligro de extinción a causa de la deforestación y fragmentación de su hábitat natural. El avance en la frontera agrícola y al no encontrar alimento busca en la finca para alimentarse y ahí es donde los matan. También los cazadores matan a la madre para vender los cachorros al comercio ilegal. ¡Gracias! ¡Gracias! El puma es un felino de magnífica elegancia y esbeltez con un cuerpo alargado, una cabeza pequeña, patas traseras bastante largas con el cuello y cola alargados. Los pumas alcanzan su madurez sexual entre los 2,5 a 3 años y una vez después del apareamiento y durando 3 meses de gestación la hembra tiene de 2 a 4 crías en cualquier mes del año. Estas nacen con los ojitos cerrados con muchas manchas que les sirven de camuflaje y dependen 100% de la madre. Las manchas las van perdiendo a los 3 meses que es cuando se destetan y comienzan a comer alimento sólido. Los pumas tienen un promedio de vida entre 8 y 13 años en la naturaleza y en cautiverio mucho más. En los pumas existe una variación negra conocida como pantera negra que se conoce como melanismo pero no es una nueva especie ni siquiera una subespecie es simplemente una variación negra de estos animales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estaban viendo el video sobre los pumas de Nicaragua y si ustedes quieren conocer un poco más sobre estos tipos de animales pueden visitar este fin de semana así es, el Zoológico Nacional ¿a partir de qué hora ustedes van a estar abiertos? Pues ahí estamos abiertos de martes a domingo de 8 y media a 5 de la tarde Paga 30 Córdoba y ahí van a ver sus letreritos con las características de cada uno de los animales así como también si un colegio necesita información uno se la brinda de la mejor manera que es y igual ver los animales en un estado, por decir así, natural verlo, la interacción que ellos hacen como decía igual el pavor real todos lo pueden ver aquí donde lo tengo chineadito tranquilo pero ya verlo en el patio danzándole a la hembra ya es una cosa maravillosa pues la verdad entonces los invitamos a que vayan al zoológico visiten así igual aportan para diferentes causas como es la alimentación mantenimiento y les sirve bastante como distracción y pasar un momento agradable con la familia o amigos e igual le invitamos a ver mañana el programa del reino animal interesante ¿a partir de qué hora pueden hacerlo mañana? desde las 8 y media hasta las 5 estamos abiertos igual contamos con un mariposario donde pueden ver diferentes tipos de especies de mariposas es un lugar extraordinario para relajarse bueno muchísimas gracias nosotras así nuevamente nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni www.canal12.com www.canal12.com www.canal12.com